Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como el cristal, dulce como el cristal, dulce como el cristal, dulce como la miel. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. 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 Palabra de Dios. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y a prudentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Meditación. Señor Jesús, eres el Hijo predilecto del Padre. Venido al mundo para salvarnos con la iglesia entera. Proclamamos nuestra fe. Eres nuestro Señor. Naciste de la Virgen María. Te hiciste hombre entre los hombres. Tomaste nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo. Creciste en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Manifestaste la bondad del Padre en nuestros caminos. Pasaste haciendo el bien. Entregaste tu vida y resucitaste de entre los muertos para ser el primogénito de una multitud de hermanos. El Padre te lo ha dado todo y eres eternamente entregado al Padre. Él se reconoce totalmente en ti. Tu rostro lleva los rasgos del Padre. Tu corazón es el suyo. El fin de tu vida es dar su vida en abundancia. Tu alimento es hacer tu voluntad. El Padre te ama porque das tu vida. Por el espíritu brotado del costado abierto, por la lanza en la cruz, nos revela sin cesar tu Padre y nuestro Padre. Por el don de ese mismo Espíritu, hace de nosotros sus hijos, sus pequeños. Dios nos forma a su imagen y a tu imagen nos quiere como tú, enteramente entregados al Padre y a nuestros hermanos y hermanas. Tú, Hijo de Dios, tan parecido a nosotros, salvo en el pecado. Tú que amas al Padre y nos amas con todo tu corazón de hombre. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amoroso, compasivo y misericordioso. Tú, Hijo de Dios, tan cercano a nosotros y tan unido al Padre. Tu sabiduría del Padre, tan humilde y pobre. Haznos pequeños para orar y amar como tú. Jesús, corazón de Dios, nuestra paz y nuestra alegría. Haz que todos los hombres se dejen reconciliar con el Padre y que se reconcilien con sus hermanos y hermanas. Jesús, corazón de Dios, te rogamos por los despreciados, por las víctimas de la injusticia, de la violencia y del odio. Cambia el corazón de los opresores. Jesús, Hijo de Dios, nuestro intercesor con el Padre. Haz crecer en nosotros la fe y la esperanza. Jesús, Hijo de Dios, tu corazón nació la iglesia. Reúnenos en la unidad para que el mundo crea y sea salvado. Acuérdate al sagrado corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado, implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia, se haya visto defraudado, lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados. Me posterno a tus plantas. No despreciéis, sagrado corazón, mis humildes ruegos. Dígnate atenderlos favorablemente y concédenos los favores que te solicito. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro, que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestros corazones. Para que hagamos como tú lo que le place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos artífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú amaste. Que Nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén.